¿Y culpable o no? ¿Qué le puedo hacer ya? Luego de formalizar su relación con Renata Nodny, Diego Boneta parece estar muy enamorado de la actriz, pues no solo ha compartido un poco de su noviazgo en redes sociales, sino que posiblemente ya estén esperando un bebé, según unas fotografías que circulan en internet. Sin embargo, lo que parece estar marchando todo en orden, ahora una misteriosa joven acaba de pronunciarse en las redes sociales de Renata, asegurando que además de que Boneta la sigue buscando, ella ya no quiere saber nada de él. Esta joven de nombre Mitzi Martínez Almeida es una licenciada en comercio exterior, mexicana y proveniente de Torreón, Coahuila. Ha interactuado con artistas como Kazu, Cristiano Dal y Mario Castañeda. Y al parecer, Twitter ha sido su fuente de desahogo, pues ahí comentó el terrible sabor de boca que le dejó sostener un romance con Diego Boneta. Y es que según Mitzi, el actor la habría ilusionado como un pasatiempo para después dejarla por su demandante carrera. Me la pasé rogándole desde el 2010, pero él con su grandioso ego y sus bellezas, pues se acabó. Y ya me lo había dicho Rodolfo, cuando fuimos a verlo, que vino Diego Boneta. Ese güey nunca te va a hacer caso. Sí, Rodolfo me hizo, pero solo se burló. Tema terminado y pisado. Artistitas de Quinta que se creen los dioses del Olimpo por ser famosos y creen que pueden jugar con la gente normal y que pueden jugar con sus sentimientos. ¿Cómo no decir que tengo novia por mi carrera? Así se refería el cantante desde el 2015. Todo lo normal me pasa, neta, pero Diego Boneta es el mismísimo diablo resucitado. No me lo van a creer, en serio, somos pocos los que sabemos. Para el 15 de mayo del 2022 también se pronunció enviándole un mensaje a su sodicho. Te extraño, Diego Boneta, pero sé que no eres para mí, por eso me quedé solterita, pero es más padre así. En su relato, la joven indicó que en el tiempo que conoció a Boneta decidió dejar a su novio para salir con Boneta, pero este romance no prosperó y se quedó como el perro de las dos tortas. Yo quiero un futuro estable. Y ya vi que no es contigo. Pero ahora, a un año del último mensaje de amor que dedicó al intérprete, decidió volver a hablar de él, pero en las redes de su ahora novia Renata Notni para enviarle un par de mensajitos. Última vez que vengo, dile a tu novio que deje de molestarme. A lo que una usuaria respondió, Cuenta el chisme, ¿a poco si te acosa Diego? En otra instantánea también escribió, Cuida a tu novio, ya apresura la boda porque lo detesto. Renata, por supuesto, ni se ha molestado en responder, pero estas declaraciones de la joven ya han hecho mucho ruido a nivel prensa. Tal es así que incluso sus redes sociales se han disparado en seguidores. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees en la versión de Mitzi? Por cierto, si creías haberlo visto todo, antes de irme te invito a que te enteres cómo Renata Notni luce su pancita de embarazada y enloquece sus fans. Aquí te lo dejo.